¡Vamos! ¡Hola! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Mira las estrellas allí! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tócame suave! ¡Con ritmo! ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ya! ¡Basta! ¡No me toques! ¡Deja el botón! ¡Defende! ¡Contraseña! ¿Axas? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Este coincide! ¡Ey! 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 ¡¿Qué no lo ves? ¡Los dudos somos! ¡Los dudos somos! ¡Los dudos somos! ¡Los dudos somos! ¡eties! ¡Los dudos! ¡Los dudos! ¡es cresta! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Soy tan fuerte! ¡Ah! ¡Ya! ¡Me ve bien! ¡Silencias! ¡Silencias! ¡Ah! ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Hola! ¿Eh? ¿Un tesoro real? ¡Ah! 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 ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto ya es ver? ¡No! ¿Cómo hiciste eso? ¡Es un secreto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Paren! ¡Paren! ¡La tenemos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, amigo! ¡Corta mi cabello, amigo! ¡No es eso lo que yo quería! ¡No es eso lo que yo quería! ¡No es eso lo que yo quería! ¡No es eso lo que yo quería!